como herramienta de cambio, ahora se ve y se siente en otros sectores. Rubén Cervantes y Óscar Muñoz, titulares del área de negocios de una empresa reclutadora en la región, explican de viva voz un peculiar fenómeno, una canción que llega al corazón de miles de empleados. Hace alrededor de dos años se me vino la idea de, dije, algún día, ya tengo nueve años trabajando en la empresa, dije, algún día me gustaría hacerle una canción a esta empresa, pero simplemente fue un pensamiento y una vez como mi compañero Óscar y yo nos dedicamos a la música de puro hobby, estábamos practicando, estábamos jugando con los instrumentos y de pronto empezamos con Right Can Cuando Busques Trabajo, de ahí empezaron a salir ideas, anotamos la visión, la misión, los valores de la empresa y de ahí, a raíz de la inspiración, nació la canción. La melodía se convierte en viral después de ser vista y escuchada en redes sociales y páginas de video. Los gerentes de la empresa nunca imaginaron el impacto que esta canción llegaría a generar. Y el impacto pues es, estando yo lejos de Tijuana, la cantidad de personas, decenas, cientos de personas que la cantan diariamente y que al escucharla y al cantarla, se emocionan, se alegran, se inspiran para tener una alegría en su vida y hacer mejor las cosas, sin ni siquiera estar yo presente. Ese es el impacto que al hacer esas cosas los dos juntos, realmente se lo da la inspiración. Con alegría, cantando a mis hermanos. La música es el idioma universal que une todas las almas y que incursione en ámbitos donde no se le identifica regularmente, es de admirarse. Ahora, pedir trabajo no será lo mismo, informó para PSN, Gilberto Herrera. ...de tu fiel corazón, agradecidos por este nuevo día, cantemos todos con devoción. Rai Gen, cuando busques trabajo, Rai Gen, servimos con amor. Rai Gen, aquí están tus hermanos, Rai Gen, en sinergia tú y yo. Rai Gen, aquí están tus hermanos, Rai Gen, en sinergia tú y yo.